Tú no te buscas cuarto ni con la ubicación por JPE A donde llego hasta los generales están de pie Tu prube en Baganón y todos los días andando a pie Yo sueno en Nueva York, le un guachupito y la va a pie La calle está prendida cada vez que el loco tira Y las mujeres mueven la nalga como chatira A los parigüayos los mandamos a hacer la fila Tú me vienes a montar pila y ni siquiera te despila Como está sonando hay que ponerte un par de pilas Y en la discoteca suena el alfa por pila A donde llego las mujeres a mi me miran pila Tome ese palito y la mierda de chivo a pilo Rata, tata, 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 ve que llevo el sicario En la calle con lo disponible tengo varios Tu mujer me busca pa' que le rompa el ovario En el juego tú eres Luigi pero yo soy Mario Que me dejes en la esquina que me pasé Cero coro con balomo como debe ser Ustedes tienen que besarme la mano y los pies Las mujeres beben de la blanca y se quitan la sed Tengo verbo, cotorra, tigueras y tu cupla Tú no estás sonando en la calle pa' que te supla No te compares que tú no eres misa Y doy los cuantos en la calle como un huelva Y ofrezco me, pero eso loco hay que darle bamba Pero de qué hay que darle bamba, de bicicleta, no De carro, no, de avioneta, no De balco, de los que llegan al buey, no Pero de qué A mí es que dame banda de camión 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 Yo pego nuevos talentos, lo que dicen berenjenas, pero con cotorra de la mía nunca ajena, caben a mortificar las medallas y el guillo, yo tengo más valor que los que matan a tu hijo, él dice que le duro, hay el guillo, mi guillo, como dicen los españoles, si me lo dejan los guillos, no me va a llegar cuando deje de ser el sol, o cuando juegue el tenis con pelote, batebol, yo cruzo los peajes, manito sin pagar todo, si te pasas conmigo, te llevo a visitar el doctor, pero no el doctor que trabaja, a los coques y el dembow por un punto, yo soy el dueño del bloque A mi es que la me vela de camión A mi es que la me vela de camión A mi es que la me vela de camión A mi es que la me vela de camión A mi es que la me vela de camión Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Eyo, al que se pase los bajos A los palomos me los como engajos El jefe de Willy Williams ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? J.P.A.F.I.M.E. Ajá, 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 ajá Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, rego! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blam Y donde está mi gente Me fa mocher la tente Y donde está mi gente Un, dos, tres, rago Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente Me fa mocher la tente Y donde está mi gente Un, dos, tres, rago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver toda la chapa y en canela, hay que llevarla pa' la vieja escuela. Y es que va a apretar, el chato eso pa' acá, la nalga pa' atrar, tra, 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 tra. Y es que va a apretar, el chato eso pa' acá, la nalga pa' atrar, tra, tra, tra. Se tiene sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Sopale rap a casa sin llevar una nueve. Se explota como un peino y explota como un largo. Me lleven la pista y su cintura al embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si estamos al baileo veo que se come este par de reloj. Take it, take it, take it Terremoto, fuego Música Pones bien loca cuando a ti te toca Con la sandunga en ese bumper te choca chocar Tu no bailas como yo Palas como yo Terremoto 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 Que mueva todo lo que tiene Que mueva todo lo que tiene Vamos a ver cómo lo sostiene Con la Kingy T enemies , Y like Terremoto , Terremoto , Terremoto , Terremoto Diamond , Terremoto , Terremoto , Terremoto ,iffego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hace lo que quiera, se montó en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya la engañaba, como si nada Y ya se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya la engañaba, como si nada Se puso, se puso, se puso, esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan, hacen las demás lucir de discula Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, ella le engañaba Como si nada Dime Si te calientas conmigo, ya con que la presión te suba De qué vale que estés con él, si siempre vives en duda Si cuando te beso en el cuello, me empiezas a sudar Así que decí que te llame Vámonos Y salga de esas confusiones Vámonos Termina lo que ya empezó Vámonos Y salga de esas confusiones Vámonos Termina lo que ya empezó Amor prohibido Besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo un escatismo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama de crucero Por el tiempo que tenemos se nos hace pasajero Si está pasando eso prisionero Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vive escondido cuando sea Llega no importa donde Se caiga desde la mente Y con él es cara a los pies Conmigo te sientes libre Y por eso le eres infiel Vámonos Y salga de esas confusiones Vámonos Termina lo que ya empezó Vámonos Y salga de esas confusiones Vámonos Y salga de esas confusiones Esto es seguro y es peligro Esta es dulzura y es castigo Esto siempre es una perdición Lo que yo empiezo lo termino Y que haya fuego en el camino Como quiera voy de misión Avance y vamos a la silla Ya saqué la silla Man piñaco nada Viendo como el sol Tu piel la marvilla Mi primera dama Gosa del panorama Que hay que tu paso enseguida De buena sexo Y regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Soy conmigo Tu consuelo Pero nada cambiará Cuando salgas de aquí Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vive escondido Cuando sea llega No importa dónde Ya no importa dónde Siguiendo Vámonos Y salga de esa confusión Vámonos Terminan lo que ya empezó Vámonos Y salga de esa confusión Pero el demonio Dime lo que ya empezó Amor prohibido, beso prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo poder te lo pido Seguimos jugando a ser infiel G.Y. Los de la NASA J. Álvarez, Prestige Boys ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un mensaje blanco y te salió de negro Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele, te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor Espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Desde Colombia para el mundo entero Se presentan los delentones Yandari Justin con el Andy Andy Rivera Con el Andy Rivera Presentando la nueva genera Yandari Justin.com Los delentones.com Andy Rivera 100% humildad 200% en Tony 1H y el High Son los pedreos lo que hay Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo en ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Pero me da miedo en ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Así que ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tú me muero lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche Te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Pretty boy Entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre con los hombres y yo quien la enamora Baby ¿Por qué no te decides entregarme? Dime tu corazoncito voy a cuidarte Quiero la noche de mis cosas y gozaste mis colores Quiero darte las canciones que solo tienen temores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tú me muero lento Aunque tú sea lo que siento Ah, 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 ah Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, entiende que desde esta noche solamente pienso en ti desde esta noche Bueno por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, tú no de mí, yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, tú no de mí, tú no de mí, yo de ti, pero me da miedo enamorarme, amor Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!